Capilla del Monte Vamos a ir a Capilla del Monte nuevamente. Ustedes saben que hubo un operativo policial justamente en esta localidad. Debido a temas que se habían tratado días anteriores por el tema inseguridad, en esa reunión nos estuvieron presentes vecinos y también jefes policiales. Bueno, vinieron justamente para hacer un operativo en esta localidad. Y hay una nota con el comisario Mayor Mansilla, donde da mayores detalles de lo que ha sido este operativo policial en Capilla del Monte. Nos encontramos en Capilla del Monte, operativos policiales que están haciendo en esta parte norte del Valle de Punilla. Nos encontramos junto con Sergio Mansilla, que es el subdirector de la departamento de Punilla. Comisario, buen día. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días a toda la gente de la comunidad de Capilla del Monte. La presencia de ustedes, ¿están haciendo operativos en forma diaria en diferentes partes del Valle de Punilla? Sí, sí, como es la política nuestra de la jefatura del departamento de Punilla, nosotros periódicamente en todas las ciudades del Valle de Punilla hacemos operativos en diferentes horarios. Puede ser mañana, tarde o inclusive a la noche. Algo especial acá en Capilla del Monte, jefe, sabemos que hace unos días hubo una reunión sobre el tema, justamente inseguridad, que preocupaba al Ejecutivo Municipal, junto con la presencia también de autoridades policiales. Sí, mire, nosotros los guarimos nuestros, estamos en una situación a meseta, en el referente del año pasado, estamos, digamos, en un índice verde nosotros, no significa que por eso vamos a bajar los brazos y vamos a dejar de hacer los operativos. Hoy nos tocó Capilla, hoy trajimos muchísimos recursos, trajimos más de 12 motocicletas para trabajar, trajimos 6 móviles, trajimos gente de unidades especiales, de la DUE, la que precisamente está trabajando a espaldas mías, controles vehiculares, y hemos tenido hasta el momento resultados positivos en lo que se refiere al operativo. ¿Qué significa, comisario? Amplíeno, por favor, esto que dice usted que ha dado resultados positivos, ¿qué significa? ¿Hay personas detenidas por algún hecho ilícito? Bueno, tenemos el secuestro de una motocicleta que tiene un pedido de secuestro de la unidad judicial y la operación ha sido trasladada y ha sido expuesta a disposición del magistrado que interviene. También hemos tenido 4 motocicletas trasladadas que no tenían los requerimientos para circular, en lo que se refiere al código de convivencia. Como así, también tenemos el secuestro de un vehículo automotor que tiene los números adulterados y también tenemos el secuestro de autopartes robadas. Comisario, la semana pasada, precisamente sábado, hubo algunos hechos de vandalismo importantes donde la gente se manifestó a través de las redes sociales, el Ejecutivo también lo supo. ¿Sobre ese tipo de hechos, precisamente, se van a hacer algún tipo de tratamientos? Sí, sí, o sea, nosotros estamos, todo lo que podemos recabar, porque también estamos trabajando con la DIC, que sería el Departamento de Investigaciones Criminales de Pugnilla. Nos ponemos a disposición del magistrado y, bueno, el magistrado verá si nos libra una orden de allanamiento. De todas maneras, en referencia a esos sucesos un poco de violencia social que existió, como usted lo manifesta, tenemos trabajando dos chatas nosotros que pusimos a disposición de la noche, toda la noche y la tarde, que es la Guardia Infanteria. Claro. Comisario, no sé si usted está en condición y autorizado para hablar sobre temas. Por ahí la gente necesita más presencia permanente de efectivos policiales, incluso algún móvil más. ¿Hay posibilidad de que eso permanezca en el tiempo y no que sea solamente para operativos de autoración? Bueno, como usted sabe, por ahora nosotros estamos trabajando arduamente con estos operativos de prevención. No obstante eso, nosotros estamos evaluando en nuestras mesas también aumentar otra unidad de móvil para que signifique un patrullaje más en la zona. Pero, momentáneamente, nosotros todo lo que tenemos estamos trabajando. Comisario, por último, también durante la semana hubo una reunión en la oficina del Intendente Pablo Alicio en la Cumbre, también al Intendente Omar Ferraira se manifestó también alguna preocupación por la cantidad, de hecho, de los últimos tiempos, en este tiempo sobre todo de pandemia. Bueno, fíjese que nosotros, los guarimos nuestros, no significa que nosotros estamos en una situación en una meseta en referencia a años anteriores. Al año pasado, pero estamos un índice positivo, en verde. Y a años anteriores también. Saber lo que tenemos últimamente, como usted lo ha manifestado, son algunos hechos de violencia. Tanto como hechos de índice, en referencia al año pasado, estamos en una situación muy amacetada. No obstante eso, nos vamos abajo a los brazos. Como usted me verá acá, me va a ver varios días acá, haciendo el operativo, trabajando con la gente que tengo acá, que es el jefe de zona. Los comisarios, si usted se fija en el operativo, está el jefe de zona, y están todos los comisarios de la zona, no solamente el comisario de Capilla del Monte. Lo escuchamos al comisario Mayor Mancilla, en esta nota que hacía con Sergio, con respecto a la situación que se vive en Capilla del Monte, con el tema inseguridad. También quiero comentarles, en un ratito nada más, la cantidad de hechos de COVID-19 que ha habido en las últimas horas en la provincia de Córdoba, donde sigo pensando que es importante la cantidad de hechos que hay, que sigue creciendo la pandemia, lamentablemente, en todo el país, y Córdoba no está exento a todo esto, no solamente en la ciudad, sino también en el interior. Ustedes saben que el Ministerio de Salud de la provincia ha informado que ayer domingo se confirmaron 552 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 212 corresponden a Córdoba Capital, dos de estos son importados a Buenos Aires y Santa Fe, y 338 al interior, una cifra realmente importante al interior de la provincia de Córdoba. Por supuesto, en los distintos departamentos, en algunas localidades con un caso, otros con 5 casos, pero yo creo que el que más llama la atención es la cantidad de casos que hay en la ciudad de Río Cuarto. 155 casos ha habido en la ciudad de Río Cuarto. Ha habido un crecimiento de hechos en Río Cuarto diariamente, pasando siempre los 130 a 140 casos. Un hecho realmente problemático, como está esto. Otro tema para tratarlo, que yo creo que vale la pena que lo remarquemos, ¿qué va a pasar con las clases? El comienzo de las clases en los colegios de la provincia de Córdoba. Ustedes saben que hay posibilidades que comiencen las clases dentro de una semana en la provincia de La Pampa, por ejemplo. Pero en Córdoba dice que no están dadas las condiciones para que comiencen las clases, así que seguramente hasta fin de año no habrá ninguna actividad, y comenzará todo recién en los primeros días del mes de febrero. Esto lo ha dicho el propio ministro de Educación de la provincia, Walter Graobal. Así que este también es otro tema que lo vamos a ir muy de cerca, para saber qué es lo que ocurre con el tema de las clases de los colegios en la provincia de Córdoba. Pero yo estoy casi convencido de que no habrá clases durante este año, y comenzarán recién en los primeros días del mes de febrero del próximo año. Bueno, vamos a continuar nosotros en la actualidad. Ustedes saben que es un clásico en el mes de septiembre, la gran fiesta que se realizaba de las patronales en Villa Yardino. Y este año, por las circunstancias que estamos viviendo, no va a ser así, sino que va a ser una fiesta de carácter virtual. Hay una nota que hace Jorge Solé con Sergio, que habla sobre las fiestas patronales de este año, que van a ser diferentes, totalmente diferentes, van a ser virtuales. Así que vamos a escucharlo a Jorge Solé de Villa Yardino, que da explicaciones de qué sentido tiene la fiesta este año. Bueno, buen día, Dani, gracias por estar siempre. Algo diferente, algo nuevo, algo que creo que va a pasar a la historia esta fiesta, ¿no es cierto? Por el tema de... va a ser todo online. Invitamos a la gente que nos siga en las redes del municipio. El 24, Día de la Virgen de la Merced. Vamos a arrancar a las 11 menos cuarto de la mañana, 10.45, en la capilla, donde estamos siempre con el acto protocolar, y a partir de ahí, con la Santa Misa. Terminada la Santa Misa del 24, vamos a hacer una procesión por todos los barrios de Villa Yardino. Finalizando ahí, va a ser todo en directo a la Santa Misa. Luego, diferido, va a ser la parte, partecitas del recorrido. Y a continuación va a ser el show artístico, que todos los años lo tuvimos. En vez de tenerlo con 10 mil personas, lo tendremos con un montón más, ojalá, pero desde sus casas. Bien, Jorge, para aclarar algunas situaciones, hablaste de una procesión, obviamente a los fieles y feligreses esto nos va a tentar. ¿Cómo va a ser la modalidad de la misma? Siento que después dijiste que se van a ver algunos fragmentos online, ¿no? En Villa. Sí, exactamente. Lo que los invitamos es que, si quieren acercarse a las plazas del barrio, que se acerquen, manteniendo la distancia que corresponde, con los barbijos, que va a pasar la Virgen, no se va a detener, va a pasar, va a estar formada la procesión por un auto, que seguramente va a ser uno de los bomberos, va a seguir un auto acompañando a la Virgen, el cura párroco, con el intendente del municipio, y un par de autos más. Nada más. No se permite el recorrido que nos acompañen feligreses con nobles. ¿Está bien? Es una de las fiestas características, profe, por la cantidad de gauchos, que normalmente en ocasiones habituales se vienen a acompañar en esta procesión. Este año, como usted está diciendo, no lo va a poder hacer. No. Y vos sabés que vamos a rescatar de esto, bueno, lo positivo que tuvo que la misma agrupación gaucha nos dijo de no acompañar. Justamente por esto del respeto al otro. Hay conciencia. Yo creo que de todas las poblaciones hay mucha conciencia y cuando nos fuimos a sentarnos con los gauchos dijimos, ¿cómo lo planteamos ahora? Y ellos fueron los primeros que hay que destacar en decir, no, no lo vamos a hacer esta vez. Sí van a estar en el acto protocolar, cinco gauchos, representantes y nada más. Pero no lo vamos a... O sea, no nos van a acompañar. Y está bueno que no nos acompañen. Así que eso es otro tema de destacar, ¿no es cierto? Y bueno, en esta organización están todas las áreas del municipio. Uno es la cara visible de esto, en la coordinación general nada más, pero acá están todas las áreas trabajando, ¿no? Desde Inspección que hace el recorrido, Obras Públicas que acompañó al recorrido para ver que el camino esté bueno. La gente de protocolo, la gente de seguridad, la gente de todos. Todos, cultura, todos, todos están involucrados en esta fiesta. Vamos a continuar nosotros en la actualidad, en el comienzo de esta semana, donde se habla que vamos a tener una semana muy interesante con el tema del tiempo. Porque el pronóstico es bastante alentador. Dice que va a estar fresco a la mañana, pero después con días soleados y con temperaturas que van a superar los 26, 27, hasta llegar hasta los 30 grados. Así que vamos a tener una semana realmente interesante. De lluvia no se habla absolutamente nada. Vamos a continuar. Nosotros hay una nota que hacía Sergio con el padre Daniel Peralta. Porque comenzó la novena de las fiestas patronales en Dolores. Ya que estamos hablando justamente de meses donde hay actividades religiosas. Lo escuchamos. Yo pienso que sin hacer mucho esfuerzo. Es decir, la misma gente viene los sábados a la tarde, los domingos a la mañana y el domingo a la noche. Y con gente, digo, grupo de gente moderado. Es decir, no se llenan todos los bancos tampoco. Donde tenemos un protocolo, ¿no? Así banco de por medio. Bueno, si bien las familias se sienten en un solo banco. Después, a la salida, lo que más me... Por ahí me... Lo que me había acostumbrado a saludar a la gente cuando salía de misa, ¿no? Y quien acelera me dice, bueno, padre, pero por lo menos salúdenos. Dice, aunque sea con el codo, a la salida. O sea, viste, pero ya yo creo que es muy importante cumplir con los protocolos, tanto dentro de la misa y el distanciamiento, ¿no? Que eso es lo que nos permite también estar como estamos ahora, ¿no? Es decir, el cuidado en... Yo digo, no desesperarnos tampoco, ¿no? Es decir, no desesperarnos con esta pandemia. Yo digo, por ahí lo que hace esta pandemia es contraria, por no decir que no es evangélica y decir del maligno, ¿no? Es decir, contraria a lo que por ahí el evangelio nos pide, ¿no? El abrazo, el acercamiento, el estar con el otro, el salir, ¿no? Si bien tenemos... Nos encontramos de otra manera, ¿no? Pero por ahí muy impersonal, podemos decir, ¿no? Pero bien, yo me manejo muy libre, siempre cumpliendo con los protocolos. O sea, estoy celebrando misa casi en la mayoría de las capillas. En las procesiones las hemos hecho todas en vehículo, ¿no? Es decir, y dio muy buen resultado en ese sentido. Bueno, recuerdo allá en junio, padre, cuando fue la patronal de acá de San Antonio, con alguna presencia de público y sobre todo ese maravilloso acompañamiento de gente que se fue sumando por los barrios, todo con seguridad, ¿no? Me pareció emocionante en plena pandemia. Y bueno, y ahora comienza otra, también más chica, pero es acá en Dolores, ¿no? Sí, ahora, hoy justamente empezamos la novena de Nuestra Señora de los Dolores, acá en Dolores. Si bien no vamos a tener misa todos los días, pero sí va a haber celebraciones de la Palabra, en la cual va a venir el diácono Walter, él va a hacer las celebraciones. Yo voy a ir hoy y después voy a ir el 15, que es el Día de la Virgen, y la fiesta patronal va a ser el 20, domingo 20, a las 10 menos cuarto. Empezaremos la misa y después haremos la procesión en vehículos, ¿no? Todavía no tengo el recorrido, pero va a ser algo muy corto, ya que Dolores no es muy grande, ¿no? Seguro. Bueno, año más que particular, no estamos acostumbrando a este tipo de celebraciones religiosas o a otras, en un año, bueno, muy diferente y esperemos que pronto pase, padre. Sí, yo digo, también se ha recuperado de alguna manera lo esencial, ¿no? De las fiestas patronales, de las novenas, donde yo le digo así, quizás sea una expresión media burda, ¿no? Pero digo, se recuperó lo esencial en el sentido de vivir la fiesta del patrono, ¿no? Entonces, porque muchas veces tenemos todo el circo, por así decirlo, ¿no? Es decir, y se saca todo eso y queda lo esencial que es la fiesta central, que es celebrar la misa, celebrar el patrono, un santo. Porque yo digo, celebrar algún santo o la virgen o alguna celebración importante, lo esencial y el centro de todo tiene que ser justamente vivir el evangelio, imitar al santo. Porque muchas veces nos quedamos con lo externo, ¿no? Con lo secundario, la fiesta, la compra, la visita, el salir de paseo. Y se pierde lo esencial. Pero en esta pandemia yo creo que uno recupera también eso, ¿no? Esa lo esencial, ya que no se puede hacer lo otro, se vive con más fervor la patronal, ¿no? Bueno, ustedes saben de que la gente de Udgra se reúnen mañana, martes, a partir de las 9 de la mañana. El lema colés, necesitamos trabajar ya. Preséntate en tu lugar de trabajo a modo de protesta pasiva. Van a estar las cámaras de nuestro canal en Los Cocos, en frente del Hotel Udgra, donde seguramente va a haber muchísimos trabajadores, no solamente que trabajen en ese hotel, sino en otros hoteles también. Justamente es una forma de protesta, pero es una protesta pasiva, sin ningún tipo de inconveniente. Porque esperemos todos, yo creo que todos estamos esperando, tener una temporada turística que no vaya a no llevarse a cabo porque va a ser realmente problemático por toda la gente que trabaja a lo largo de la temporada. Esperemos que la pandemia vaya calmándose en este mes, en el mes que viene, para tener esa posibilidad, justamente enero y febrero, de que se trabaje normalmente en la forma turística. Nos vamos a la pausa, regresamos en un instante. Alerta de seguridad de Bangor. Es muy importante que estemos atentos a los fraudes y ciberdelitos. Desde Bangor, nunca, jamás, te vamos a solicitar claves ni datos de tus cuentas. Nunca compartas esas claves, datos y códigos de seguridad con nadie. Son secretos, personales e intransferibles. Para acceder a Bancón, solo hay dos formas. A través de la web www.bancor.com.ar O descargando la app Bancón, desde Google Play o App Store. En redes sociales, seguí las cuentas oficiales de Bancor, identificadas con un tilde azul. Cuida la seguridad de tus cuentas. Más información en www.bancor.com.ar Mandrágora Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, Los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Tomá conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa. Si es posible, mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Denuncia urgente cualquier principio de incendio. O pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100 o al 0800-888-38346. ¡Gracias! Cuídate vos, cuídalos a ellos. Sam, desde 1987, salvando vidas. Estamos llegando a la parte final del programa del día de hoy, del comienzo de esta semana. Y tenemos un informe de Cosquín con respecto al tema del COVID-19. Se suman al día de la fecha 87 casos positivos, 1.190 casos negativos, 37 recuperados, 20 en estudio y hubo 4 fallecidos. Esto en Cosquín, un tema realmente problemático con el tema del COVID-19, que como decían algunos infectólogos, ha tenido el pico o va a tener el pico máximo en los últimos días del mes de septiembre. Nosotros nos estamos despidiendo. Nos vamos a reencontrar mañana, como siempre, con toda la información de lo que acontece en el Valle de Punilla, en la provincia y el país. Que tengan muy buenas tardes. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere.